¡Hola a todos! Hoy tenemos el unboxing del rescate. Este juego lleno de fuego. ¡Dale caña, chicos! Gracias, Pacheco y hola, chicos. Tú también podrías haber hablado. Es que es muy raro, porque no sé por qué me han dicho que no grabo. Hoy tenemos un unboxing y es un unboxing sorpresa, aunque vosotros ya lo sabéis, porque habéis leído el título abajo. Ya habéis visto a Pacheco. Pero yo no lo sé. Y me gusta la sorpresa, porque nunca sé si me van a gustar. Sacate un palito. Esa es la manita de Bella Cámara. Que un unboxing puede ser sorpresa para Bella Cámara. Pues aquí tenemos el unboxing de un juego. Enfócame a mí, no voy a salir Bella Cámara y nos carguemos todo el misterio. Un juego que teníamos muchas ganas y que queremos que abra Bella Cámara, porque nunca abre juegos. A ver, una, dos y... Bella Cámara. ¡El juego de los bomberos! Que siempre has querido, un juego de bomberos. ¡Pero hay que apagar fuego! Hay que apagar fuego, el traspate. Espera, voy a quitarlo con los dientes, no me importa. Bueno, mientras va ahí así... Bueno, pues el rescate, que es un juego que mola bastante. Que es de levir. ¿Cómo que mola bastante? Si tiene fuego, tiene que molar. Mola, mola, mola. Mola bastante. Yo lo he probado ya. El juego está muy bien. Y además, Bella Cámara, sabíamos que le gustaban mucho los juegos de bomberos. No, bomberos no. Apagar fuego. Apagar fuego. Que además, ella jugaba, me está encantando los dientes. Es que no, es que no sé abrir fuego. Es tan fácil como parece. Y ya casi lo tienes. Llama un bombero para que lo abra. Y en uno de los vídeos que hicimos, pues ella dijo que a ella le gustaba mucho apagar fuego. No sé si lo recordaréis. Es graciosísimo ver a Bella Cámara el top cooperativo. Ya está, ya está. ¿Hay un juego de bomberos? Sí. Es famosísimo. No te preocupes. Venga, ya cámaras. Mis videojuegos favoritos son los de bomberos. Ir apagando juegos. Mis videojuegos favoritos son los de bomberos. Yo no. Ya sé que existía uno. Sé que existía uno. Yo solo sé dos. Y la son malo de narices. Pero bueno. Si, pero a mí me gusta ir apagar. Ya sabéis algo de ella que nosotros no sabíamos. Si queréis conquistarla, que más. Ir ahí con el agua. ¿Eres la típica chica que si veo un tío vestido bombero se vuelve loca? No, a mí lo que me gusta es apagar el fuego con la manguera. El bombero en sí me da un poco igual. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Venga, venga. Más difícil de apagar el fuego. Y ahora podemos hacerle unboxing, que bueno, lo va a hacer ella porque se lo merece. Que es un juego que le hemos pedido para ella. Perdón, perdón. Siempre estoy acostumbrada a ver las cosas al revés. Aquí tenemos la caja, que la apartamos, que la rescaten. ¿Reglas? Voy a hacer como tú. Mira, hay reglas. ¡Hay fuego! Sí. El juego al que yo juego se parece a este. Y eres un... El fuego al que yo juego. El juego al que yo juego. Y es que a mí no me gustan las reglas. Ya, bueno, mola ver pasar. Ahí tengo muchos ojos. Sí, los juegos. Aquí están los juegos. Que por otro lado son humos. Y las fichas de la vuelta. Ah, por otro lado son humos. Hay que tener cuidado con cómo coloquemos los iconos. Porque es lo del producto. Ah, que esto es una ambulancia. Imagínate que lo pones así. Corran hacia el fuego. Mira, es una ambulancia y luego es bomberos. Fíjate, eso es como los transformers, ¿no? Bomberos, sí. Y aquí hay sorpresa y nada. ¡Ay, un gato! Tiene fuego y tiene gato. Tiene fuego y tiene gato. Es el fuego perfecto. Era para ella. O sea... Pero bueno, lo aceptamos. Y aquí más de esto. Y ya gente normal. Gente normal. Puerta celada, puerta abierta. Hay que salvar a los gatos. Y de cosas de curarse. Cosas de curarse. Y... Va a dar más gente. Y puertas. Y lo que es el tablero. Es enorme, como podéis ver. Bueno, enorme. Mediano. Tenemos... Y... Otra casa. Ah, no. Planta de arriba, planta de abajo. No lo sé. Bueno, pero si podré jugar. Si no, no lo podré jugar a cada uno. Cada uno tiene una dificultad. ¡Fuego! ¡Fuego! Y así. Me suena. Me va a jugar. Y esto... Ah, y esto hay que abrirlo. ¿Qué son los bomberos? Oye, tienes que hacer más un bose, ¿no? A coger soltura. Estos son los bomberos. De cada uno de un color. ¿Cuál es lo que más te gusta? Pues me gusta el azul y el verde. Porque es un juego de 2 a 6 jugadores. De 45 minutos y 10 años o más. Tanto se tarda en jugar. Dame si quieres un paquetito de cartas. Vale. Bueno, sí. Ya por esto que me ha divertido. Claro, esto es un rollo. Pichas negras de carbón. No, quemados. Eso te iba a decir. Ya está todo quemado. Oh, se ha quemado. Oh, ¿dónde está? La cama se ha quemado. Oh, hay que dormir en el sofá. No, también se ha quemado. No. El baño. El baño, si tiene ventana, es el más seguro. Bueno, lo más seguro es salir por la puerta. ¿Pero si tienes ventana? Sí. Mira, pues aquí tenemos... A ver. Los colores de Policía. Los colores de los... Los colores de los... Los colores de los... Fire Rescue. Para que sepas qué colores... Fire Rescue. Y pues mira, este va con este. Los colores me los sé. Este con este. Pues estoy un poco... Es que se me recuerda a lo del Pop Patrol este, a la patria canina. Mira, me sé todos los colores. Muy bien, muy bien, bella cámara. Ah, mira, tiene dado de 8. Sí, tiene un dado de 8, un dado de 6. Quemado también. Uno quemado y otro incandescente. Compero con espuma ignífuga. Ah, vale. Perdón. Primero se enseña... Estas son las acciones y el turno de juego. Muy bien. El... Uno para cada jugador, seguramente. Sí, bueno. Los reversos que las tengo también enseñar. Esto lo separo. A lo mejor no hay que separarlo, pero me apetece. Porque así ahora mira, son todas iguales. Sí, esto es uno para cada jugador. Todas iguales. Y ahora no son iguales. Cuidado que con el reflejo se ve tu cara. No, es mentira. Pero mola verlo. Bueno, no diré que el amarillo es chino, como los Power Rangers. Y el azul es pitufo. Pero... No sé, es que hay muchos Power Rangers, ¿no? Generalista. Bueno, como el Power Ranger amarillo de la serie que yo veía. Cuando tenía dos años. Eso es, eso es. Generalista. Experto en imágenes. Una muchacha sanitaria. Conductor operario. Experta en rescates. Y el jefe de bomberos. Ah, no. ¿Qué está haciendo ese? Dos PA de manos gratuitos. No sé lo que es PA. Y esto es lo que se hace. Punto de acción. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que tiene este juego de que va a dar cosas de Bella Cámara. Su... Su rescate. Que veremos en el canal en algún momento de la vida. Te lo preparas tú. ¿Tú quieres jugarlo? Venga. 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 ¿Seguro? No lo sé. Le digo ahora que sí. Luego te lo piensas. Que esto no se está grabando. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. La mano vaya cámara. Adiós. Adiós. Para la torta saladao. Sí. Adiós. 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 Adiós.